qué tal tres vamos a analizar los mercados y buscar oportunidades para esta semana aquí tenemos el euro dólar americano gráfica de una hora ha entrado una venta fuerte y una considerable cantidad de volumen y una vela con un gran rango cerrando los niveles bajos es la vela con la mayor cantidad de volumen desde el movimiento que tuvimos alcista con la noticia de alto impacto mercado de futuros el volumen también se ve el más grande desde esos niveles pero noten que ahora a diferencia de los movimientos que hemos tenido en forex que el movimiento que teníamos en una divisa principal lo teníamos en todas ahora no lo tenemos igual en el dólar nueva zelanda ni en la libra ni en el australiano por lo que esto ya nota más debilidad para el euro qué fortaleza del dólar americano aquí lo que esperaremos para un trade es una confirmación como la que tuvimos aquí para el movimiento alcista si hubo una corrección una reversa de 3.200 velas y de aquí un movimiento alcista esperamos lo mismo aquí una corrección alcista pero de un mejor punto de entrada si tenemos la señal de confirmación entraremos salón de venta corta donde el primer objetivo será por lo menos que revisiten los mínimos es el plan que tenemos el mercado de forex por lo demás como podemos ver las diferentes divisas principales tienen movimientos más pequeños por el momento están en espera de más informes que van a salir de la inflación uno esta semana otro la semana entrante y dentro de dos semanas la fuerte noticia de la reserva federal que terminará decidiendo el rumbo de los mercados entonces de los otros pares nos limitaremos a tres intradía por el momento sobre el euro un día a corto plazo en caso de que tengamos la corrección en cuanto a los índices tenemos un movimiento interesante el rango se rompió en el que nos veníamos moviendo en el s&p 500 alcista lo interesante es que la mayoría de los analistas dicen que esto se debe a que los traders no están aceptando la narrativa de la reserva federal de que van a continuar no solamente subiendo tipos de interés sino cuando lleguen al máximo nos van a mantener ahí durante mucho tiempo para nosotros es medio de una preparación de las ballenas para el movimiento definitivo que habrá durante la noticia de la reserva federal por lo que en los índices también estamos ahorita realizando más bien trading intradía entre una venta el día de hoy aquí la vemos y eso ha mantenido un movimiento de rango alrededor de los 4 mil dólares que es un punto importante el dao está un poco más débil ya que algunos bancos sus ganancias especialmente goldman sachs fueron peores de lo esperado habiendo sido el índice más fuerte ahora el día de hoy por lo menos es más está más débil la está un poco más fuerte pero no ha tenido mucha recuperación desde los mínimos siendo las compañías tecnológicas más afectadas hay algunas acciones con movimientos interesantes como lo es tesla que después de la super venta que estaba sobreextendido el movimiento entró una venta aquí ok después de penetrar los mínimos del rango y de que hemos tenido un movimiento alcista considerable hoy hemos hablado el momento estaba sobreextendido y nos proporcionaba una oportunidad y otra acción interesantes de la de amazon que también después de revisitar y sacudir los mínimos como podemos ver aquí esta vela sacude los mínimos estamos teniendo el movimiento alcista ok y en cuanto a las acciones chinas el que web por ejemplo donde hemos resaltado en varias ocasiones que es obvio que las ballenas compraban en estos niveles donde los oficiales financieros decían que se iba a acabar el mundo porque se realiza el presidente de china penetraron estos niveles hoy salió una noticia interesante que un pseudo activista el famoso o algunos han mencionado infame ryan cohen quien fue el que descargó toda su línea de las acciones de los memes como bet by en billón y y emí y todo eso que pretendió comprar opciones para aparentar que estaba comprando más los tres pequeños compraron y descargó toda su línea sobre ellos ganando a costa de los tres pequeños ahora salió de los que compró una considerable posición en las acciones suerte al ibaba y tencent ok dos de las acciones que tiene nuestro etf que compramos de que web lo importante es ver cuando las compró y las compró en la segunda mitad del año pasado entonces la noticia va a ser malas pero las ballenas van a estar comprando y la única posibilidad que tenemos nosotros de especular eso es por ver el sistemático análisis del volumen y el movimiento del precio y esto nos anima más a conservar la parte de la posición que todavía tenemos habíamos cerrado la posición del año pasado con dos mil quinientos dólares de ganancia por cuestiones de impuestos y re abrimos la posición tenemos otra vez mil trescientos dólares en la nueva posición son casi cuatro mil dólares de ganancia vamos a pasar ahora a las cripto monedas en las cripto monedas hemos tenido al igual que los índices al igual que en el euro un fuerte movimiento de recuperación tenemos una cantidad considerable de volumen ha llegado a un nivel importante donde se realizó a la venta al salir el fraude del broker efe de x y recuerden que hasta que termine de subir tipos de interés en la zona federal muy probablemente tendremos mejores movimientos alcistas tanto en cripto como en las acciones tecnológicas y también los reguladores sonhorita viendo cómo trabajan con los las casas de bolsa todavía está el juicio por el este broker gigantesco que resulta ser un fraude por lo que la volatilidad de salta en las cripto monedas de recuperación es muy fuerte ya tenemos dos una posición que iniciamos en estos niveles añadimos esta posición puede ser una posición muy pequeña continuaremos evaluando el movimiento pero para un trade obviamente ya es hora de salirnos del trade después de haber entrado con esta señal de reversa de tendencia en dos velas al cista donde prácticamente alcanzó el fondo donde si uno de nuestros traders entró fue en solana la cual también nos dio un una señal de compra interesante noten esta reversa de tendencia dos velas al cista la mayor cantidad de volumen desde la caída y tuvimos este movimiento al ciste en solana pero recuerden con los momentos son violentos en las cripto monedas y no esperamos un constante movimiento alcista de recuperación hasta que no pase tanto terminen los aumentos de la reserva federal por lo menos y pase toda la tormenta que se originó el mercado de cripto monedas y esto es lo que tenemos para ti para esta semana